Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield, se nos viene el super evento de ciencia ficción, vamos a disfrutarlo. Sigo jugando en el evento 2 de la ciencia ficción, voy a por el nuevo Batulac, me quedan 2700 Cronos, saco a los Homers de la poliaspiradora y voy a jugar al supercientífico. Después de haber puesto a los Homers del futuro de nuevo a trabajar 4 horitas y así que cada uno me lleve 33 Cronos, excepto la amiga Maggie Rockera, porque se llevará 66. Inicio así el supercientífico aplastando de nuevos robots por todos lados durante 20 segundos, que no me toquen 5 veces, porque si no, no se acumularían los Cronos. Ojo que ya me han dado dos golpetazos, estoy a falta de tres, tengo que usar un flash porque se me está dando fatal hoy, estoy lento con el dedo celestial y he logrado aplastar así 35 robots, 245 Cronos, 85 piezas, 85 pavos del futuro y así acumulo nada más y nada menos que 17.700 a falta de 975 Cronos para conseguir un nuevo premio del Acto 2. Cuando vuelvo al juego saco a los Homers del futuro de la poliaspiradora, tengo que jugar al supercientífico y así cargarme a todos los robots que hay en la ciudad. También tengo que poner a trabajar de nuevo a esos Homers del futuro, que me vuelvan a traer después de 4 horas un montón de Cronos. Venga, Maggie Estrella del Rock también. Inicio el supercientífico, me llevo aquí 80 Cronos, 80 piezas y 80 pavos. Y de nuevo a proteger la poliaspiradora que no se te olvide cada 4 horas. Es esencial porque te llevas 200 y pico Cronos, más los 80 por haber aplastado los robots, más los 200 y pico de los Homers del futuro. Son muchísimos más de 500 y aquí se completa. Salvando la poliaspiradora, aplastando 31 robots y llevándome 237 Cronos, 77 piezas, 77 pavos. Esto me hace estar muy cerca de conseguir el próximo premio del acto 3. El nuevo Badula, que cuarto premio y a falta de 300 Cronos, eso está chupado. Solo habrá que esperar 4 horitas a que salgan los Homers del futuro de la poliaspiradora. ¡Ya estoy aquí! ¡Esto está chupado! ¡Mira lo que quedan! ¡Menos de 300 Cronos! ¡Saco a los Homers y a la Magi Roquera de la poliaspiradora! ¡Ay, va! ¿A cuántos Cronos me he quedado? ¿Tienen que ser muy poquitos? ¡Buah! ¡52! ¡52! Pues esto va a ser cosa... Bueno, primero voy a iniciar la poliaspiradora, ese supercientífico. Me llevo los 80 piezas. Ya ha tenido que saltar el nuevo premio, ese Badula, que cuarto premio del acto 2 que voy a conseguir. Y voy adelantando para el quinto. ¿Cómo? Pues salvando la poliaspiradora de los robots nuevamente con el dedo celestial derecho. Y el dedo celestial izquierdo, tacatá, tacatá, que tienes que utilizar la nariz, pues también, hombre, aplasta cabeza ahí contra la tablet, contra el móvil, contra lo que sea. Y consigue salvar a la poliaspiradora para llevarte 237 Cronos, 77 piezas y 77 pavos. Y tengo ya otro nuevo premio. ¡Sí, señor! ¡El Badulaque del futuro! Que lo voy a colocar cerquita de la casa de los Simpsons del futuro y así, pues nada más que Hover y Mars salen de la casa, empiezan a comprar. Pero esto no va a ser fácil. Hay que esperar otras cuatro horas a que esté el Badulaque construido. Para completar la misión, que tenemos pendiente 28 años después 4, y se lanza ya la búsqueda del quinto premio, el monumento de Krioestasis. Vamos a por ese nuevo Badulaque a mandar también a los homers del futuro a currar para ir adelantando ya Cronos para el siguiente premio. Y también recogiendo dinero de los tejados, que luego, cuando hay que comprarme horas de tierra, me quejo y digo, madre mía, lo que se me están llevando. Bueno, menos mal que tengo 4.200.000, sigo acumulando, quiero comprar edificios que valgan 6 millones, 8 millones, pero todavía va a ser que no, hasta que no acabe el evento o me vea con demasiado dinerito. Por fin está Jalan, nuevo Badulaque construido, misión completa 28 años después 4, recibo la recompensa. Aplasto robots a diestro y siniestro para que no me llenen la pantalla. Y sigo recogiendo esas piezas de robot. Y de momento aquí lo dejo, habiendo conseguido el cuarto premio de este acto 2, espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie porque aquí seguimos, jugando e investigando los Simpsons Springfield con el superevento de la ciencia ficción. Hasta luego. Chau. 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 Chau.